Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022. Más de 20 millones en premios, también sorteos por pago anticipado y entre todos los participantes. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 02983 43 1505. ¡Suscríbete al canal!